Y salud, salud Ay cervecita Mi fiel compañera Vamos Mario Lénez Juan Paulino Rosano, Rosano Bien zapateadito Y Mar Montoya Vamos Dina Vazquez Marcial Medina La familia Vélez Vamos Yamilecha Y como baila la cumpleañera Para Jonathan Alex Flores Ahora Luchito Quiroz La gente linda de Ventanilla Ahora 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 La gente linda de Ventanilla La gente linda de Ventanilla Para Mayer Concha Para Eridore Palomino Feliz cumpleaños Yamile Chambi Vamos Isabel Gutiérrez Seguida Aida Coral Y su princesa Araceli Gutiérrez Amor Desmarchado Lento Tienes otra amante Eso no me interesa Eso no me interesa Todo no me interesa Amor Que es marchado Lento Tienes otra amante Eso no me interesa Todo no me interesa Que es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrirme Al estar sin ti Si aún no me encuentro Feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Para el amigo Mayer Concha Chucky Yauri Canciones que te hacen recordar Unza por ahí Te fuiste Me dejaste Sola y sin consuelo Adiós Adiós mi amor Amor Desmarchado Lento Tienes otra amante Eso no me interesa Todo no vale nada Amor Desmarchado Lento Tienes otra amante Eso no me interesa Eso no me interesa Todo no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrirme? Al estar sin ti Si aún no me interesa Si aún no me interesa No te importe No te importe No te importe mi cariño No te importe mi cariño No te vuelvas a buscarme No te importe mi cariño 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 Para Radio Saurama La familia Chambi Siempre por Ayacucho Saludos para Crisanto de Susi Este lindo muchachito Le ha robado el corazón Este lindo muchachito Le ha robado el corazón A mí se no se te hace Le ha robado el corazón A mí se no se te hace Le ha robado el corazón Ni por oro Ni por plata Yo no lo quiero cambiar Ni por plata Yo no lo quiero cambiar Ay, no sé, no sé qué hacer Le ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Le ha robado el corazón Le ha robado el corazón Saludos de Misael Saludos de Misael Le ha robado el corazón Ay, no sé, no sé, no sé qué hacer Le ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Le ha robado el corazón Le ha robado el corazón Ni por oro Ni por oro Ni por oro Ni por plata Yo no lo quiero cambiar Ni por oro Ni por plata Yo no lo quiero cambiar Le ha robado el corazón Ay, no sé, no sé, no sé qué hacer Le ha robado el corazón El amor de ese hombre El amor de ese hombre Le ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Le ha robado el corazón El amor de ese hombre Le ha robado el corazón No sé, no sé qué hacer con esta nueva pasión Y que viva la cumpleañera de Avilé, Chambi y Gutiérrez La familia Chambi, la familia Gutiérrez Con cariño ¡Rivo! ¡Vamos, maniolenes! Hasta que se acabe la chela Cepilladito, cepilladito ¡Vamos, Isabel! ¡Círvete hielo, sírvete hielo, cepilladito! ¡Échale más! ¡Círvete hielo, sírvete hielo, cepilladito! ¡Qué viva, qué viva los hombres, dominados por las mujeres, llevando como bandera, su saco largo en la mano! ¡Qué viva, qué viva los hombres, dominados por las mujeres, llevando como bandera, su saco largo en la mano! ¡Círvete hielo, sióname, Isabel! ¿Y dónde están los sacos largos? ¡Saco, saquito! Saco Larguito ¿Qué dirás Mario Lénez? Saludos para la señora Mary Gillas Y Zamorcito Mario Lénez Hola Rosa Rosa Vamos Ernesto Jaro Olivas Desde Santiago de Chile La familia Jaro Camacho En Puente Piedra Y especial para su mamita Angelina Camacho Que el día de hoy está de cumpleaños También La familia Jaro Olivas Con cariño Saludos Es así Es así La familia Jaro Olivas La familia Jaro Olivas La familia Jaro Olivas Muchos amores Muchos amores encontrarás Pero todo se va por interés Amores Encontrarás en cantidades Pero uno que te quiera de verdad Así como yo Así como yo Solo tuve corazón Un buen día de hoy está de cumpleaños Me hizo cantar con gozao y me hizo cantar con goza de amor Y ahora se burlo de mi corazón Me hizo cantar con goza de amor Y ahora se burlo de mi corazón Por donde vayas 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 Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés No quiero seguir Supliendo por él Y no olvidarme de su mal amor Cantando, bailando Lo alejaré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando, olvidaré Y con el tiempo seré feliz María Lénez María José Chancaguaña Armando Félix Beltrán Toma Vamos, Isabel Gutiérrez La señora Hilda Coral Y su princesa, su hijita Araceli Gutiérrez Hoy es el cumpleaños de Yamilú Chambi La familia Chambi Gutiérrez Bien zapateadito Voy a Santiago Y sí, sí ¡Ruigo! ¡Ruigo! ¡Ay, ay, ay! Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera ¡Y nos guapos! Chau, 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 chau Que sigan disfrutando de la noche Yamilú Chambi Al lado de tus seres queridos ¡Feliz cumpleaños! Con mucho cariño Esto se lo prestan De parte de tus tíos Isabel Gutiérrez Y su esposa Hilda Coral Y también de su hija Araceli Gutiérrez Chau, 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 chau Gracias Ya nos vamos Ya nos vamos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Así, así Chau, chau Chau